A diferentes conciertos vamos a conversar con el presidente del sector de espectáculos artísticos y afines de la Cámara de Comercio de Lima, Jorge Fernández, para que él nos explique cómo es que se producen estas cancelaciones, porque no es la primera vez que se registra una situación similar. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, esto ha empezado con el señor Bruce en el Jockey Club, en Surco, cuando resolvió cancelar los eventos que se hacían en el Jockey Club, un lugar que ya hacía espectáculos desde hace 30 años y se hicieron más de 400 espectáculos sin que hubiera nunca ningún problema. Todo esto causado por el problema en Arena Perú, lo de Juan Luis Guerra, que no es culpable el del Jockey Club porque Arena Perú no estaba en los terrenos del Jockey Club. Esto que están haciendo los alcaldes es una barbaridad. Porque no saben cómo trabaja el espectáculo, no nos han llamado para decir cómo es el problema de los espectáculos y lo podríamos explicar y llegar a un arreglo. En este caso particular del Estadio San Marcos, ¿qué exactamente es lo que ha ocurrido? Nada, lo que ha ocurrido, que dice que los vecinos se quejan, no estamos en contra de los vecinos, estamos en contra del proceder de la municipalidad. Porque lo que tenía que hacer la municipalidad es llamar a los empresarios y decir, bueno, ¿qué espectáculos hay en el San Marcos? Hay hasta marzo, hay hasta octubre. Cuando hay, los hacen y después ya no se pueden hacer más. Pero no pueden tomar acciones de cancelar cuando saben que el procedimiento de los espectáculos se venden con cinco y seis meses de anticipación. Entonces, ¿el empresario qué va a pasar ahora? El empresario tiene que empezar a devolver la plata, a pedir la devolución del IGB. En el espectáculo cultural y de entretenimiento interviene el Ministerio del Interior, Migraciones, Relaciones Exteriores, SUNAT, la Alcaldía del Distrito y la Alcaldía de Lima. Y cada uno toma sus medidas sin llamar a los empresarios. Nosotros quisimos hablar con el señor Bruce con anticipación y él dijo, los voy a recibir una vez que se ha elegido que esté en enero. Y no nos quiso recibir nunca. O sea, toman las medidas sin hablar con nosotros. Claro. Imagino que la inversión que ya se ha hecho, ¿se podrá recuperar totalmente? No se puede. Es una barbaridad lo que ha hecho, no solamente el señor Bruce, es una barbaridad lo que hizo el señor Álvarez en San Borja con el circo manantial que estaba todo armado y no le permitió. Es una barbaridad el que hizo de ATE, que a Olaxpress, que tenía cinco summer local, se lo canceló el mismo día que iba a actuar. Si hacemos unos cálculos de las pérdidas o el porcentaje al menos. Total. Mire, le voy a explicar cómo es el negocio. Claro. Cuando uno abre el telón, así puedo decirle, ya está todo pagado. Porque el artista cobra con anticipación. Sonido, luces, alquiler de local, todo se paga con anticipación. Quiere decir que cuando nos cancelan, prácticamente se pierde todo eso porque ya está pagado. Y ya no se puede devolver. Por ejemplo, si yo fuera un empresario organizador y quiero contratar a un proveedor de luces, ¿no? Yo ya le pago y no hay... Se paga adelantado. Cuando se abre el telón está todo pagado. Y es en dólares. El alquiler de local, sonido, luces, pantallas. En el contrato quizás que haya alguna cláusula. No, nunca hay cláusula. No hay revolución. No hay cláusula porque han armado todo, está todo armado. Y entendemos que cada uno de estos eventos generan una inversión distinta según el cantante, según el artista. Pero si podríamos tener un aproximado, ¿no? ¿Desde cuánto podría invertir una persona para hacer un tipo de estén? Mira, un artista extranjero, de nombre, está de 400 a 500 mil dólares para adelante. Hasta 3 millones de dólares, con lo que cuesta un porno a carne. O un millón y medio, con lo que cuesta un Elton John. O sea, todo ese dinero se paga con anticipación. Ningún artista extranjero viene al país si no está pagado con anticipación. Quiere decir que se pierde. Y si viene, porque se cancela por una culpa nuestra, por una culpa de un alcalde, no por culpa del artista. Entonces se pierde el dinero. Y lo mismo, todo lo que uno gasta en alquiler de local, montaje y todo lo demás, lo han hecho. Entonces se perdió. No se recupera absolutamente nada. Y solo en el caso del Estadio San Marcos, ¿cuántos eventos ya ha programado? Cinco, cinco eventos hay. La lógica era que al día llama y dice, señor, ¿cuántos eventos hay? Bueno, el local ya no puede tener más eventos. Cuando se hacen eso, se recupera todo el dinero y la gente que ha trabajado y después de ahí y adelante no más. Pero no cancelarlos en esa forma brutal cuando están todos los gastos hechos. Claro. Ahora, le quería hacer la consulta, señor Fernández, porque también se han registrado cambios de escenario. No estoy hablando en este caso específico, pero ya ha encantado. A veces se puede, cuando la capacidad da, a veces no da. Usted le iba a preguntar eso, ¿no? ¿Siempre hay un lugar para hacer este cambio? No, no hay. Por ejemplo, esta weekend ahora que estamos en San Marcos, que se vendió todo, que son 25, 30, ¿a dónde lo va a llevar? Si no hay ningún lugar, 25. El Estadio Nacional tampoco. Canceló el festival, el candabu, el festival que tenía ahora en septiembre, porque le habían reservado el local, lo tenían reservado, y le dijeron, no, ahora va a venir el fútbol por la selección. ¿Pero ese ya no estaba programado? Por la selección y lo programó y lo anuló. Lo acabo de anunciar hoy. ¿De manera arbitraria lo pueden hacer? Lo están haciendo los alcaldes. Están tomando una actitud dictatorial sin tener en cuenta en absoluto el empresario. Mire, el caso de Ate, por ejemplo. Todo el mundo se preocupó de la Granja Azul, que dejaron 200 agentes de trabajar, que este hombre es un sinvergüenza, que esto, que el otro. Pero se olvidaron de Hola Access, que tenía un espectáculo, el de Five Summers, en la esplanada del Estadio Monumental, y se lo cancelaron el mismo día con los artistas acá y con todo listo con el público. Se vuelve loco el hombre. Perdió como 400 mil dólares, porque el artista llegó al país y ya había cobrado para poder salir del país hay que pagar el impuesto a la renta, que hay que pagarlo. Él, para devolver el dinero de la gente que compró, que tiene que devolver, tiene que recuperar el IGB que entregó al gobierno. O sea, es todo un problema, me comprende, que no saben comprender cómo se trabajó. Luis Miguel, que es en febrero, ya se vendieron las entradas ahora, cinco meses de anticipación. Imaginen si le vienen a decir ahora, se anula Luis Miguel. ¿Y hay algún organismo y alguna entidad que ampare, en este caso, a los organizadores? Porque entendemos que, bueno, existen diferentes, ¿no? Indecopi, por ejemplo, acá cumple algún rol en específico. No, Indecopi actúa de acuerdo a lo que había pasado. El problema viene de los alcaldes, de los distritos, que actúan como se les da la gana. Tienen que tener en cuenta, sin llamar al empresario y saber la inversión que hay. Y aparte, una cosa que nadie tiene en cuenta, no es solamente el artista, el empresario. Detrás de cada escenario hay trabajando centenares de personas en prensa de servicio. En Lima hay más de 200.000 personas que trabajan alrededor de todos los espectáculos. Un espectáculo en un estadio lleva 800, 900 personas entre acomodadores, recibidores, baños, todo, comprende sonidos, luces, pantallas, grupos de electrógenos, catering, todo lo demás. No tienen en cuenta nada, simplemente le dicen no va y no va. Sin tener en cuenta la pérdida que tiene, sin tener en cuenta lo que ha invertido, nada. Ahora usted, como representante de la Cámara de Comercio de Lima, ha conversado con estos organizadores y quizás han hecho o han calculado cuánto en total podría perderse con estos eventos cancelados. Ahora vamos a ver si algunos pueden pasarse o no por la cantidad de gente que tienen a otros lugares. Que no hay, fíjese, no hay en el Jockey Club, no hay en San Borja, ¿no es cierto? No hay en Ate, ¿no es cierto? Ahora en San Marcos. ¿A dónde va a ir? Quedan únicamente los lugares de playa. Que están bastante alejados. No solamente que están más alejados. Yo no soy partidario de muchos de los locales de poner 10, 15, 20 mil personas con una sola salida, con una sola calle de salida, si llega a pasar algo, el asunto es muy delicado. ¿Y cuánta inversión demanda el hecho de cambiar de escenario? Bueno, cerraron el estadio, ahora me voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos, con mi firma hicimos Sabina, que lo teníamos en el Jockey Club, y lo tuvimos que pasar, por suerte conseguimos el círculo militar. De 8 mil personas tuvimos que bajar a 6 mil, 500, 7 mil, porque no entran en el círculo militar. El cambio nos costó en aquel momento, el cambio y eso que hicimos en el espectáculo, más de 50 mil dólares, simplemente el cambio. ¿Y qué pasa con las personas que compraron su entrada y no alcanzaron al aforo? ¿Cuál es el destino? Y tiene que devolver el dinero. ¿En ese instante se le avisa con anticipación? Las autoridades, las leyes nos obligan a todos nosotros, pero nos obligan a los alcaldes a actuar en la forma que deben corresponder. Llamar a los empresarios y ver hasta cuándo están los espectáculos reservados y vendidos, y dejarlos hacer y después tomen la medida. ¿Van a tomar alguna acción legal contra el municipio? No sé si se puede hacer una acción legal, porque ellos se escudan al decir, por ejemplo, el diate dijo, tienen que presentar los documentos con 15 días de anticipación, pero si de defensa civil viene 48 horas antes, de defensa civil que de Lima, viene únicamente cuando está todo armado, y todo se arma para que esté 48 horas antes, no puede estar armado 15 días, porque sería un costo brutal. O sea, no hay cabeza para pensar. O sea, yo creo que nadie piensa en la cultura y el esparcimiento en Lima. No se preocupa el Ministerio de Cultura, no se compruebe que el Ministerio de Trabajo, nadie lo defiende. Perdone, pero incluso la prensa se ocuparon de la gran cazurra y no se compraron de pobre empresario en Oracés. Ahora, señor Fernández, para cerrar nada más, por favor, ¿hay posibilidad de que alguno de estos organizadores que se han visto afectados pueda quebrar? Por supuesto, por supuesto. Hay uno que fue el de Arena Perú con Juan Viguerra que está en un problema gravísimo. Entonces, ¿no están midiendo de repente las autoridades? No tienen en cuenta, por ejemplo, que el PBI del año pasado representamos casi el 20%. No nos tienen en cuenta que es una organización que da mucho trabajo a mucha gente y es parte de la... Nos falta totalmente infraestructura. Es la única ciudad, Lima, de toda Latinoamérica que no tiene un coliseo para 15, 20 mil personas. Vaya a ver a Buenos Aires, vaya a ver a Chile, vaya a ver a Colombia, vaya a ver a Ecuador. Todos tienen coliseos, tienen todo el lugar. Nosotros no tenemos nada. Perfecto, señor Fernández. Vamos a la corte de Dios. Le agradecemos mucho al señor Jorge Fernández, presidente del sector de espectáculos artísticos y a fines de la Cámara de Comercio de Lima pronunciándose sobre esta cancelación de eventos en el Estadio de San Marcos.